Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Iglesia en Yoga. Mi nombre es Karen Gómez y en esta ocasión les traigo una rutina de ejercicios para muslos usando la pared y ajustados en el piso. Quiero aprovechar aquí rápidamente para agradecer a todos quienes me han apoyado y que les han gustado estas rutinas con pared. Y cabe aclarar que aquí abajito en la descripción de este video les dejo algunas recomendaciones o contraindicaciones o precauciones que hay que tener con estas rutinas. Sobre todo si sientes en algún momento algún dolor con algún movimiento, mejor suspéndelo. A lo mejor la superficie está muy dura, hay quienes me han dicho que lo hacen en la cama, acostados en la cama y tal vez les funciona. Pero también considera que un ejercicio no siempre va a ser funcional para todos. A lo mejor a algunas personas les funciona, pero quizá a ti no sea lo más adecuado. Entonces si en algún momento sientes algún dolor, mejor suspéndelo y cámbialo por otras rutinas para que así cuides a tu cuerpo. Así que sobre todo escucha a tu cuerpo y así vamos aprendiendo de cuáles son los ejercicios que le benefician y cuáles no. Bueno, aquí como te comento vamos a recostarnos en el piso llevando las piernas o los pies a la pared. No es necesario que pegues completamente la cadera. En la mayoría de los ejercicios puedes estar un poquito despegado o despegado a la pared. Si lo vas a recostar a la cama nada más pues asegúrate que puedas aquí tener el espacio libre, ¿no? Sin nada que te tome. Bueno, entonces nos vamos a ir recostando. Yo te sugiero de lado, que te vas recostando para así que vayas llevando más o menos pegados las piernas y glutes hacia la pared. Y vamos a empezar primero con un calentamiento para luego ya de ahí irnos con los ejercicios que van a tener una duración de 45 segundos cada ejercicio con 10 segundos de descanso entre cada uno. Así que empezamos con el calentamiento. Vamos a comenzar entonces primero aquí llevando dos pasitos arriba y luego dos hacia abajo. Empieza con el pie derecho, por ejemplo, y luego cambias que sea primero el pie izquierdo el que avanza. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. O intercalando. Uno, dos. Uno, dos. Que empiece un pie primero y luego el otro. Al subir. Eso. Dos pasitos arriba, dos pasitos abajo. Te recuerdo que no es necesario que tengas la cadera completamente pegada a la pared. Eso. Vamos con el último. Bien. Bien. Y paramos para ahora llevar dos piernas estiradas y una se va a un lado y luego a la otra. Una y otra. A un lado y al otro. Eso. Puedes tener un poquitito flexionar las rodillas al cabo que es el calentamiento. Muy bien. Vamos un poco más. Estos ejercicios de calentamiento no son precisamente 45 segundos. Entonces aquí nada más. Vamos a hacer otros dos. Último. Muy bien. Y ahora abrimos y cerramos nuestros pies. O separa y más o menos punta piernas. Inhala por nariz y suelta por boca. Mantén el ombligo bien adentro. Ombligo enganchado. El abdomen enganchado hacia adentro para que eso te permita también darle más estabilidad a tu movimiento, más precisión y que así tus piernas trabajen mejor. Entonces ombligo adentro. Sobre todo al subir la cadera, llevar el abdomen adentro te va a ayudar también para proteger la lumbar. Dejamos ahora piernas separadas y nada más los deditos de los pies. Los separas de la pared y los pegas otra vez. Separa y toca la pared. Separa deditos y toca la pared. Observa ahí las sensaciones en tus piernas, en tus muslos, que es más que nada lo que vamos a trabajar aquí. Así que hay que calentar muy bien. Súper. Repetimos hasta las cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Y regresamos un poquito las piernas para de aquí ahora llevar una hacia arriba. Y bueno, es más, toca la pared y la separas. Toca la pared y la separas. Y puedes acompañar con tu brazo. También. Bien. Y nada por nariz, suelta por boca. Que nosotras cinco, cuatro, tres, dos. Y mismo movimiento, pero cambiamos con la otra pierna. Puedes acompañarlo también con el brazo. Final la nariz, suelta por boca. Te recuerdo que si en algún momento sientes algún dolor en la espalda, tal vez sea mejor cambiar a otra rutina. Bueno, checa ahí abajito el video, te recuerdo, dejo aquí recomendaciones sobre qué hacer en casos de dolor de espalda. Ok, última vez. Bien, y cambiamos llevando ahora las piernas un poco flexionadas y nada más así, de lado a lado. Para que dices, suelta un poquito rigidez de la cadera. En casos de hernia discal, por ejemplo, dolor de lumbalgia, si hay que tener un poco de precaución. Te recomiendo que lo consultes con un médico, con un especialista, quizás un fisioterapeuta. En caso que tengas alguna de estas condiciones, consulta si realmente estos ejercicios son adecuados para ti, para tu caso. Para que si estés seguro, segura y que no vayas a lastimar a tu cuerpo. Ok, descansa, suelta tu repititito o reacomode, como yo lo hago. Y vamos aquí a llevar ahora las piernas así, como que abre, toca la pared, separa y abre. Toca la pared, separa y abre. Eso, recuerda enganchar, ombligo bien adentro. Muy bien. Puedes acompañar con tus brazos también, ¿por qué no? Ya de aquí, este es el último ejercicio de calentamiento. Y a continuación, los que siguen, vamos a hacer 45 segundos de cada ejercicio con 10 de descanso. Ok, entonces vamos a parar aquí para de nuevo repetir el que subíamos en dos pasitos, pero ahora vamos a subir en tres pasitos, tres arriba y tres abajo. Entonces, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. O a lo mejor hasta en cuatro pasos. Según como sientas tu espalda, según como sientas tu fuerza, puedes subir en tres o en cuatro. Y bajar también en tres o en cuatro. Eso. Observa el abdomen, que tengas el ombligo bien enganchado hacia adentro. Imagina que traes un pantalón muy apretado, que tienes que mantener el ombligo bien, bien enganchado hacia adentro. Así como que succiones hacia adentro, pues, esa zona. Para que esto proteja tu lumbar y que evites dolor de espalda. Última subida y descansa, relaja un poquito o reacomoda. Y ahora vamos a dejar una pierna flexionada, la otra la vas a estirar. Y vamos a abrir y cerrar esa pierna que estiraste. Abre y cierra. Eso. Trata de que no se mueva mucho la otra pierna. Y el pie lo tengo en flex. Como si estuvieras empujando algo con tu tal. Eso. Acá yo estoy deteniendo mi otra pierna. Ok. Última vez. Y vamos cambiando al otro lado con otra pierna. Que de igual manera. La vas a estirar y empiezas a abrir y cerrar. Con pie activo, bien flex. Flexión. Torsal. Puedes sostener tu otra pierna para que no se mueva mucho la cadena sobrada. Eso. Ahí también se trabaja la zona abdominal un poquito. Sobre todo si no mueves tanto la pierna. Está doblada. La otra estira que está estirada, muévela. Bájala todo lo que se puede. Bien. Repetimos. Un poquito más. Ok. Última vez. Súper. Y vamos ahora a llevar una pierna estirada. La otra doblada. Y al subir cadera trata de alinear tus rodillas. Entonces baja y sube cadera. Y para al bajar, por ejemplo, exhala al subir. Ponerlo por la nariz y suelta por la boca. Puedes tener tus brazos al lado de tu cuerpo. O llevarlos extendidos por encima de tu cabeza. O detrás de tu cabeza. Si aquí sintieras dolor de espalda, de este movimiento, sobre todo de lumbar. Asegúrate de enganchar ombligo bien adentro. Y si aún así te duele bastante, considera entonces cambiar de rutina. Quizá esta no es la rutina adecuada para ti. O este movimiento no es funcional para ti. Ok. Descansa para cambiar de lado. Ahora estira la otra pierna. Presiona la contraria. Y el mismo movimiento. Mismo movimiento. Sube y baja cadera. Al subir, trata de alinear tus dos rodillas. Te recuerdo que aquí glúteos o cadera no necesariamente está pegada. ¿Vale? Si en algún momento estás cansado o cansada, puedes hacer una pausa en el video para que sí, sueltas un poquito el cansancio y no ya continúes. Ya los músculos se empiezan a sentir. Músculos de piernas. Vamos una vez más. Y descansa, relaja o reacomoda. Una pierna se flexiona y la otra se estira al lado. Y luego cambias. Una se flexiona y la otra se estira. Y así. Eso. Inhala al centro y exhala, estira por terreno. Mantén tus brazos bien apoyados en el piso. Para que no se balancee tanto tu dos. Eso. Lleva el pie flex cuando llevas la pierna al lado. Muy bien. Un poquito más. Última. Súper. Y esta vez vamos a, por ejemplo, pies adentro, cadera o más o menos juntos. Sube, cadera, bajas y lo abre piernas. Y otra vez junta, sube, baja y abre. Junta, sube, baja y abre. Junta, sube, baja y abre. Y así te vas. Eso. Ya tienes el ritmo. Bien. Inhala en una, exhala en la otra. Inhala en subir, por ejemplo. Exhala en bajar. Inhala por la nariz, suelta por la boca. Puede ser también al revés. Exhala en subir. Inhala en bajar. Ok, va la última. Muy bien. Y descansa un ratito. En lo que ahora llevamos círculo con una pierna. Esta vez tengo los pies en punta. Y haz un círculo más o menos grande. Pero si cruje tu cadera, si oyes ahí que truena, no hagas el círculo tan grande. Entonces, lo puedes acompañar con tu brazo, con un plus. Eso. Estira ambas piernas. La que estás moviendo, ahora muévela en reversa. Círculos al revés. Eso. Que no se balancee o que no se mueva a calcular. La que está en la pared. Muy bien. Muy bien. Vamos a otros poquitos. Un último. Muy bien. Y suelta. Ahora descansa. Tierra la pared bien, bien firme, bien estática. Y empieza a mover la otra en círculos también. Se cruje la cadera. A lo mejor, ahí está el círculo más chiquito. Eso. Para que no fuerces la articulación. Cambia el sentido. Misma pierna. Círculos al revés. Eso. Muy bien. Repetimos. Un poquito más. Que no se mueva tanto la otra pierna. La puedes detener. Últimos dos. Uno más. Muy bien. Y ahora, más o menos el que hacíamos hace un ratito, pero cambiamos. Ahora abre piernas. Sube cadera. Cierra. Y otra vez. Abre. Sube. Cierra. Y otra vez. Abre. Sube. Baja. Y cierra. Abre. Sube. Baja. Y cierra. Abre. Sube. Baja. Y cierra. Ya. ¿Túeos el ritmo? Bien. Entonces continúa así. Es como lo que hicimos hace un ratito, pero ahora al revés. Al abrir, subo y cierra. Si no vas bajar, exhala al subir, por ejemplo. Observa el trabajo de tus piernas. El músculo se siente al trabajo. Ok. Va a una última. Súper. Y el que continúa, no no sabes que tengas que pegar la palma, vas a subir la cadera y darle así como que un ligero giro para un lado. Rodillas al ancho de cadera, puede ser. Pies bien pegados en la pared. Entonces sube cadera y vete al ladito. Y lo baja. Sube otra vez y vete al otro lado y baja. Lo puedes hacer más unido también. Cuidado con las rodillas. Si te mueras, algún problema de rodillas, considera a lo mejor no girar tanto. Nada más hacerle un poquito más en cortito. Eso. Ombligo adentro para que protejas tu lumbar. Y ya nada más. Una última. Súper y relaja o reacomoda en lo que ahora llevamos una pierna al lado. Y esa no se va a mover. La que se va a mover es la otra. La que está al lado la puedes detener incluso con tu ayuda de tu mano. Entonces abre y cierra la otra pierna. Activa tus pies, fiza. Para hacer más trabajo cada parte del mostrero de plan. Los ideales. Si te cuesta mucho, a lo mejor la pierna la tienes muy separada. Trata de que no se despegue tu espalda del piso. Los hombres sobre todo. Bien pegados en el piso. Ok. Hacemos la última. Y cambiamos de lado. Ahora la otra pierna. La que vas a moverla. Que nos está muy bien. Piense en flex. Te recomiendo. Y acá en la otra mano puedes sostener tu pierna. Puedes tener que poner tu mano atrás de tu cabeza. Trata de juntar tus piernas. Trata de juntar tus piernas. Pero que no se separen momentos de piso. Muy bien. Vamos un poquito más. Y que crees. Vamos a repetir los ejercicios. Ok Vamos en las tres más Dos Y como decía, ya este fue el último de la serie Lo puedes dejar hasta aquí, pero no dejes de hacer los estiramientos al final O te vienes conmigo para repetir una vez más esta serie Entonces empezamos con los pasitos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro arriba y cuatro abajo O tres arriba y tres abajo También puedes hacer una pausa, te recuerdo Pues es una pausa chiquitita Quizá un mini traguito de agua Pero no es necesario No es necesario quizá para que no te sientas pesado, pesada Eso Pero si es importante hidratar el cuerpo durante el día Eso, si necesitas un traguito de agua puedes hacerlo, recuerdo Puedes hacer una pausa Ok, pero si no quieres es necesario Entonces seguimos aquí con la rutina Ahora vamos a llevar la pierna a un lado Abre y cierra Y flexionamos la rodilla que nos va a mover Incluso la puedes sostener con tu mano Bien flex O quizá pie en punta Si quieres notar un trabajo diferente De las dos maneras se trabaja Solo que se trabajan músculos diferentes Solo cambia la posición del pie Eso, un ratito de flex Un ratito de punta Bien, más un poquito más Y ahora aquí la vamos a intercalar Acuérdate que no lo estabas haciendo Vamos a intercalar el otro ejercicio que hacíamos La misma pierna que estás moviendo Deja la estirar Y al subir cadera Alinea rodillas Inhala, baja y exhala, sube Inhala por nariz Suelta por boca Eso Bien Ombliguito bien adentro Sobre todo al subir la cadera Chupa el ombligo bien adentro Succiónalo pues Para que si no te vaya a doler la lumbar Bien Pues lleva tres brazos por detrás de cada vez Super Bien Un poquito a la vez Y recuerda que lado estamos haciendo El movimiento este Con parabrisas Para cambiar con la otra pierna Sosténla Que no se va a mover Si es necesario Para que te estabilicen mejor Y que de más precisión En el movimiento de pie Puede ser el pie en punto Un ratito Un ratito en flex Para tratar Diferentes músculos Pues Queda un giro bien adentro Inhala 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 por nariz Inhala por boca Inhala por nariz 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 Y esa pierna que te has estirada Va a seguir estirada Para ahora hacer el movimiento De dejarla estirada A la pared Y subir la cadera Alineando rodillas O el lado que te toque hacer Entonces Vamos con este movimiento de nuevo Pero el lado que nos faltaba Inhala por bajar Exhala por subir Eso Y como te decía Si ya estás cansado Cansada Tus músculos ya no quedan Deja el video hasta aquí Bueno Deja los ejercicios hasta aquí Pero Adelántate a los estiramientos Al final Para que así No vayas a quedar Con ninguna contractura Ningún músculo Se van a sentir al rato Así como que Como enganchado O tenso Ok Última vez Y reacomoda Y ahora Llevamos Una pierna De lado Y luego La otra Y ahí La que tienes Al centro La flexiones Con una patadita Lateral Eso Bien flex Con el papel salado Y ahora Al centro Exhala el papel Bien Ya casi Últimos dos Bien Y cambiamos Para ahora Con piernas Más o menos Cerradas Sube cadera Baja Y abre Regresa Sube cadera Baja Y abre Regresa Sube Baja Y abre Junta Sube Baja Y abre Junta Sube Baja Y abre Junta Sube Baja Y abre Si obligó Y adentro Importante Para proteger Tu lombar Y abre Baja Por ejemplo Exhala Y subir Y si esta rutina Se te hace Muy acelerada Te dejo Aquí en mi canal Otra opción De Por ejemplo Pilates Con pared Que es una rutina Un poquito Más Más Tranquila Pero igual Se trabaja Intenso Ok Vamos ahora Con círculos De pierna Bien estirada Bueno Piernas estiradas Pisa en punta Puedes acompañar Con tu brazo El movimiento O puedes dejar Simplemente Brazos Detrás De cabeza O brazos Al lado Al cuerpo Dale control Al círculo Bien Cabe El sentido Misma pierna Círculos De reversa Si puedes Lo haces Un poquito Más grande Pero que no se mueva La otra pierna Y que no Cruja la cadera Si cruja la cadera Haz el círculo Chiquito Ok Última vez Súper Y Cambiamos de lado Baja con la otra pierna Y igual El círculo Lo puedes hacer Tan grande Como te permite Tu cadera Ya entró en calor El cuerpo Pero si cruja Hazlo más chiquito Puedes acompañar O no Acompañar Con el brazo De esto no No Te recuerdo Que aquí La cadera No va a necesitar Que esté pegada A la pared Ok Cambio al revés Con la misma pierna Y en control Del movimiento Ombligo adentro Vamos dos círculos más Muy bien Y ahora cambiamos El que hacíamos anteriormente Pero abre piernas Sube cadera Baja Y cierra Abre Sube Baja Y cierra Abre Sube Baja Y cierra Eso No es necesario que abras tanto las piernas Simplemente con que tengas el control Eso Recuerda Succión ombligo adentro Es muy importante eso Para proteger tu lombar Por eso lo mencioné tanto Muy bien Ya casi Vamos dos veces más Voy por una última Y continuamos ahora Con el que Era las piernas No necesariamente separadas Subes cadera Pero giras Un poquito al lado Para trabajar Para trabajar ombligos Y claro Para seguir trabajando muslos Si quieres algún problema Rodilla Haz el movimiento Más cortito O no te va a estar Así tan de lado Pues eso es lo que oído La cadera Sube y baja Sube y baja La torsión Sube y baja Ahora sí Ya casi Terminamos la rutina Ya casi Uy Ya se siente Muy bien Descanse un ratitititito En lo que me acomodas Para llevar ahora Una pierna De lado Esos días Se va a quedar Inmóvil Y vamos a mover La otra Pues aquí Con tus manos Sostener esa pierna Trata de juntar Las piernas Y no separes Trata de juntar Y separes Se ve Sintir como que La parte externa Del musculo El trabajo Y es un flex Te recomiendo más Eso Y este ya es El último ejercicio Ahora sí Pero Te invito A que no Te saltes Los estiramientos Que van a ser Cortitos Aquí los estiramientos Al final Ok Vamos a cambiar De lado Mismo movimiento Ahora con la otra pierna Entonces te recuerdo Que los estiramientos Sobre todo Después de ejercicios Así De repeticiones O de cargar peso Son muy importantes Para que Tus músculos No se queden Con rigidez Con tensión Siempre es importante Estirar Igual Te puedo dejar Aquí abajo El video Una recomendación Por ejemplo De rutina De hoy Para que así Escribes Y así Relaja Bien Vivo adentro Ya es lo último Bien Dos movimientos más Y Felicidades Y llegaste hasta aquí Muchas gracias Por acompañarme Vamos ya Con los estiramientos Para así Finalizar Nuestra rutina Así que Reajústate Si necesitas Para de aquí Llevar ahora Piernas Separa Y abre Separa Y abre Y ahora Dejas La separación Con tus manos Puedes hasta Cargar A tus piernas Puedes opcional Mover los pies Punta Y flex Voy a dejarlos Un ratito En flex Un ratito En punta Observen ahí Que los músculos Se estiran Súper Y esta vez Regresa un poquito Las piernas Para ahora Llevar Una estirada Y la otra Flexionada Y ahí mantenemos Puedes sostener Con tus manos O ayudar Con tus manos Para que tus piernas Vayan bajando O separándose Aún más Acá al otro pie Diríjelo Hacia tu Hacia tu pubis O hacia tu perineo Observa sensaciones Respira suave Por tu nariz Se va relajando El cuerpo Sistema nervioso Y con mucho cuidado Regresa piernas Y cambiamos Al revés Ahora flexiona La otra Acercando tu pie Hacia ti Con tus manos Puedes aquí A tus piernas Ayudar A sostenerlas O empujar Acá la rodilla A la pared También puede ser Depende que están Separados O separadas Desde la pared Muy bien Vamos a ir regresando Con mucho cuidado Para llevar ahora Las piernas Como mariposa Aquí puedes hacer Movimientos Como las alas De la mariposa Abriendo Y cerrando Es opcional O te quedas Ya nada más Empujando Piernas O rodillas Hacia la pared Los pies Acércalos Hacia tu perineo Hacia tu pubis Y mantenemos Ahí Disfruta El estiramiento Soliza la respiración Voy a llevar Tendros brazos Por detrás De la cabeza Pues hasta Si quieres mover Tu cuello Con cuidado Lado a lado Y despacito Con cuidado Regresa Ayúdate con tus manos Para cerrar tus piernas Y lleva una pierna Estirada a la pared La otra La doblas Y la llevas Así como De la dedo Y ahí De poco a poco Bajando tu pie Hacia ti Ahora la pierna Que tienes Estirada a la pared Dóblala Hasta lo que se pueda Con la planta Del pie En la pared La tenemos ahí Puedes también Con tus manos Sostener a tu pierna Y tratar de Llevar la rodilla Hacia tu pecho O acercar Tu pierna Hacia ti Ok Despacio Cambia Para ir estirando Ahora la contraria Dobla la otra Pero la llevas De lado Y acercas tu pie Acércalo Acércalo Todo lo que se pueda Y la que tienes Estirada Ahora Dóblala Como queriendo Llevar la rodilla A tu pecho Con tus manos Puedes tomar Tu pierna Para ayudar A que se acerque A ti Entonces Las sensaciones En muslos Glúteos Quizás Muy bien De nuevo Con cuidado Soltando Dejamos Piezas en la pared Y muy despacito Sube cadera Pero con tus manos Sostén tu cadera Por detrás O a lo mejor A la altura De tu lumbar O más Hacia tus costillas Pero importante Sostén Rodillas Yo las tengo Dobladas Ombligo Bien adentro Sube la cadera Ombligo adentro Succiona adentro Abdominal Y cadera Y cadera Arriba Ahora si quieres Puedes estirar Una pierna Y Pero como te digo Ya aquí ya es Más relajación Que los músculos Se estira Nada más Regresa Y estira La otra Ok Regresa Pernitas Baja 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 Cadera Y llevando Brazos Detrás De cabeza Extiende Tus piernas Hacia la pared Y vas a inhalar Llevando Brazos Atrás Y exhalando Los llevas Adelante Y opcional Puedes Tocar tus piernas O sea Levantar tu cabeza Al piso De nuevo Inhala Brazos Detrás De cabeza Y exhala Brazos Enfrente Y puedes Elevar tu cabeza Opcional Inhala Brazos Atrás Y exhala Brazos Enfrente O toca La pared Quizá Opcional Pues Mundo Tu cuello Si quieres Muy Solicito Lado A lado Y aquí Por último Separamos Piernas Y mantenemos Pies En la pared Manos Detrás De cabeza O tocando La pared Hombros Lejos De orejas En cualquier Opción Último Trabajo Aquí Siente el estiramiento En la parte Interna Activa Los pies Para que Lo sientas También Ahí El abdomen Hace El último Esfuerzo Y ahora Aquí Con cuidado Prepara Para bajar Cabeza Y Ayúdate Con tus manos Para cerrar Tus piernas Y finalizamos Nuestra rutina De hoy Muchas gracias Felicidades Felicidades Por haber llegado Hasta aquí Para salir Gírate A hacer algún Donativo Amoroso Te lo agradezco Y bueno Pues muchísimas Gracias Por haber estado Aquí conmigo Que tengas Muy muy bonito Día Y lo mejor Para ti Bye 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 Bye